Ni locura ni enfermos mentales, hay personas que para curarse van de la mano de algún matasano, medicando la dura verdad La encontré con la mirada nula, no atendía mi interés, parecía de cristal La encontré sin ganitas de vivir, maldiciendo ya al destino que la dejó postrada allí Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor La vi sentada en un viejo rincón, de aquel patio solitario de un manicomio El duro viento de un invierno gris, vecía su pelo como la loca Todos los días se ponía el mismo vestido, que uno de sus hijos le compró hace años Mano derecha guardaba una rosa deshojada y fría, como la roca Pintaba cuadros siempre tuvo el mar, como referencia y motivaciones Tenía en sus ojos ese brillo gris, que te da una vida de un par de cojones Cogió mi mano, me miró de frente, e indirectamente me dijo el oído Sienta a mi lado, cierra los ojos y siente como indiferente pasar los ríos Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor La encontré y me habló de soledad, no creían en amor Era la infelicidad, la encontré, se reía sin querer De los hombres que se dían, la doctrina de un carrer Canta y no llores, y que cantando va dejando tu temor Con paso vacilento me llevaste amor, cogido de tu mano hasta el dormitorio Ilusionada te dio por jugar, con una vieja casa llena de muñecas En un libro viejo guardaba poemas, que alguien tituloso y un triste avalorio Su piel era arrugada como una maceta, el tiempo privó de que floreciera Con la mirada dura, no tenía mi interés Parecía desvistar, la encontré, en la isla que viví Maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí Y que cantando va dejando tu temor Maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí Maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí ¡Canta y no llores! Maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí Maldiciendo ya el destino, que la dejó mostrado allí ¡Gracias!